Daniel, si en algo te importa, díselo. Nos vamos a casar, le pido que en la boda baile usted para los dos. Daniel y yo. Timón, Andrea y yo estamos comprometidos desde que éramos niños. Nuestros padres son viejos amigos. Pero Daniel... Así es como aquí se hacen las cosas. Ya estaba previsto. Por favor, Daniel. Pero podemos seguir juntos. Escaparemos los dos. No puedo cambiar quién soy ni de dónde provengo. Y sin mirar atrás. Siempre habrá aquí para ti un lugar. Viviremos junto al mar. Nuestros hijos, un árbol. Tú y yo. Pero Timón, pensé que entenderías que tú y yo nunca nos podríamos casar. Mis dioses, ¿dónde están? Nunca habrá nada entre una campesina y una ciudad. Nos desprecian por ser negros. Así es como aquí se hacen las cosas. Nunca podrás cruzar la puerta. ¿Qué puede ver en esa virgen? ¿Qué puede ver en esa virgen? Los dioses han decidido. Vámonos. Muy pronto la echarán. Ya baja de ahí. Él no te querrá tu rin. Pero puedo asegurarte esto. No te querrá tu rin. Que tienes que cumplir. Me has dado amor y él te traicionó. Él iba a morir. Fuiste su salvación. ¡Es tu error! Lo tienes que aceptar. Tu vida ahora es para mí. ¡No! Por favor. Cambia tu vida por la de él. Lo amaste. Lo salvaste. Y él te traicionó. ¿Por qué ahora debes de morir tú por él? ¡Mátalo, Tibún! ¡Mata el amor que sientes! Prueba que la muerte es más fuerte que el amor. Y así podrás salvar tu vida tal y como si nunca hubieras amado. Soy el camino del que no hay marcha. Adelante. La fuerza de los sueños. Soy el final. Esta vez para él. Es en mí. El capitán. Que te harán a un forador. Mi parte del corazón. Su vida ahora es para mí. Para mí. Por siempre. ¡No puedo! Daniel. Te amo. Llévensela. Daniel. ¡Añal! ¡DANIÉL! ¡DANIÉL! Gracias.